Música Amigos de Link Sinaloa como están? Nos encontramos aquí sobre el libramiento Y a la altura de la presa derivadora Donde está el canal principal oriental A un costado de la Conagua Donde hace unos minutos se reportó O sea esta persona, este muchacho Que estaba arriba de las Compuertas principales de este canal Y en este momento pues arribaron elementos De la policía municipal de Culiacán Y están tratando de convencerlo pues De que se baje Están dialogando ahí con él Al parecer ya accedió ahí A retirarse Va colgado de De la tela Es el canal Vean ustedes Bastante profundo Y le están pidiendo al muchacho Que se vaya por allá Ahí va caminando Pero parece ser que la tela Uno de los barrotes De la cerca está roto Casi se caía ahí Ahí va Quieren convencerlo Este La otra persona Está diciendo que Que lo van a Detener Ahí está poco a poco avanzando Sobre esta tela Ahí están los policías Dándole agua Un bote con agua El chaval está un poco cansado Exactamente en lo que es La presa derivadora Donde están Las compuertas Del canal principal oriental Y siguen los elementos Ahí tratando de De convencerlo Pues de que Siga recorriendo Parte de esta tela Faltan como unos 15 metros Más o menos Para que Pueda Él salir Y Pues reducir El riesgo De estar aquí colgado En esta En esta tela Porque el canal Está bastante Profundo Allá abajo ¿Verdad? Bueno, ahí está, se llama Carlos, es de Loma San Isidro, según comenta ahí con los elementos. Ya sentarnos a platicar con él de la situación que se vivió hace unos minutos aquí, aquí en Culiacán, sobre lo que es el libramiento muy cerca del Puente Nero y las compuertas del canal principal Humaya, aquí en Culiacán. Bueno, finalmente después de convencerlo de que saliera de este lugar, platicaron con él, platicaron por teléfono con algunos de sus familiares también. Y de manera precautoria lo van a llevar a la barandilla de la corporación aquí en Bachigualato para evitar alguna situación de riesgo con él. Y que sus familiares puedan verlo y tratarlo, sobre todo por esta situación tan complicada que se vivió el día de hoy, hoy viernes, aquí en el canal de Recursos de Culiacán. Gracias. 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 Gracias.